Este fue uno de los estadios pioneros en la ola de nuevos recintos para fútbol en México en el nuevo milenio. Con una arquitectura más acercada a los pequeños y modernos estadios europeos de principios de siglo, la Casa del Necaxa en Aguascalientes fue inaugurada en 2003 con un aforo para 25.000 espectadores y le dio la bienvenida a este legendario equipo tras su mudanza proveniente de la Ciudad de México en busca de mayor apoyo y arraigo. Con una isóptica increíble, rampas de caracol, cubierta innovadora para su época y unas vistosas fuentes danzantes, este inmueble asentó las bases para lugares como el Corón en Torreón o la remodelación del Morelos. Nosotros visitamos esta bonita plaza en un video más profundo que puedes encontrar en mi canal de YouTube. Y recuerda que si lo tuyo son los estadios, llegaste al lugar indicado.